Por su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. 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 Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia en estos momentos, Señor, dándote toda gloria y toda honra a ti, Señor, reconociéndote, Señor, que tú eres nuestro Dios, Señor, el creador de cielo y tierra, el Dios todopoderoso, Dios. En estos momentos, Señor, te presentamos cada una de las peticiones. Mira cada uno de mis hermanos aquí que tiene una petición, Señor, te la ponemos en tus manos para que seas tú haciéndote propicio, Señor, haciendo provisión a cada una de estas peticiones, Padre. Te presentamos el hermano José, Padre, que está en intensivo, Padre, para que seas tú obrando sobre la vida de Él, Padre Celestial. También te pedimos fortaleza por la familia de Él, Señor, mi Dios, que seas tú fortaleciendo esta familia, mi Dios de la gloria. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú has comenzado a hacer la obra en cada vida, en cada uno de los hermanos que han puesto sus peticiones, confiando, Señor, en ti. Por eso venimos en esa certeza, Señor, que si venimos pidiendo a ti, tú harás conforme a tu voluntad sobre cada persona y sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque sabemos, Dios, que podemos confiar que tú estás con cada uno de nosotros, aún en medio de nuestra necesidad, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Preparamos nuestro corazón para adorar al Señor por nuestras ofrendas. Incliné su rostro, por favor. Señor, Señor, gracias, tu palabra nos enseña que mejor es dar que recibir. Hoy reconocemos que todo lo que tenemos te pertenece a ti, Señor. Gracias, gracias. Te adoramos por nuestras ofrendas. Y traemos, como dice la Escritura, nuestros diezmos a la alfolía, a tu casa. Traemos nuestros diezmos. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con tu corazón te cantaré por siempre. Yo te voy a ir alzacaré por siempre. Yo te puedo dejar de tu gloria. 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 Por siempre, la gracia me importaré, de cada vez mi soledad, mi cuerpo sube crecerá. Te alabaré en la angunia, te alabaré en el fondo, te alabaré en esta ciudad, ni más allá de la que he enlidado. Yo te alabaré de la angustia, yo te alabaré de el fondo, yo te alabaré de la clima, yo te alabaré y más allá de la bendita, yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!